El universo cinematográfico de Marvel nunca está demasiado en deuda con los cómics, abandonando varios puntos de la trama, como de personajes para adaptarse mejor al molde de las películas. Esto te lo mostramos con agradecimiento a la página Screen Rant, aquí, en Ensign Tops. Top 10 El mandarín en Iron Man 3 Aunque no se han cruzado exactamente en el MCU, el mandarín es uno de los archienemigos más notorios de Iron Man en los cómics, usando sus 10 anillos mágicos de poder para frustrar la destreza tecnológica de los trajes de Tony Stark. Mientras que la organización terrorista de los 10 anillos insinuó la existencia del Señor de la Guerra en el primer Iron Man, el villano en sí no tenía ni el más mínimo indicio de apariencia. Finalmente, en Iron Man 3, parecía que el mandarín cobraría vida dentro del MCU. Al final resultó que, el esquivo mandarín que acosaba a Tony Stark en la tercera entrega de la trilogía de Iron Man, resultaría ser un actor pagado, simplemente haciéndose pasar por la figura real, como táctica de miedo. Esta decepción, solo se vio agravada por la aparición y muerte del verdadero mandarín en San Chi, y la leyenda de los 10 anillos, luego de la propia desaparición de Tony Stark, dentro de la línea de tiempo del MCU. Es una absoluta tragedia que los fanáticos acérrimos del cómic, nunca hayan podido ver a Iron Man y el mandarín, pelear en una película de gran presupuesto. Top 9 La familia secreta de Ojo de Halcón Ojo de Halcón se destaca entre el equipo original de Los Vengadores, por ser el único miembro fundador que tiene una familia normal. En Los Vengadores, era de Ultrón, el MCU reveló que el apuesto arquero, en realidad tenía una amorosa esposa e hijos, secuestrados en una granja escondida en un país remoto, mantenidos en una especie de protección de testigos, por parte de Sielf. La familia de Ojo de Halcón se convertiría en un enorme meollo de su historia en su serie homónima de Disney Plus, en la que realmente se destaca su devoción por ellos. Mientras tanto, el Ojo de Halcón de los cómics, tiene una vida amorosa muy diferente. En lugar de ser el único miembro de Los Vengadores que tiene una familia amorosa y estable, esperándolo después de cada misión, Ojo de Halcón es en realidad uno de los miembros más promiscuos del equipo. Sus intereses amorosos notables incluyen Moonstone, Spider-Woman, Night Nurse, y una relación intermitente, con Viuda Negra. Top 8 La historia de fondo de Scarlet Witch y Kick Silver Debido a la propiedad histórica de Fox, sobre los Ax-Man, la mayoría de los mutantes estaban fuera del alcance del MCU, al principio de la vida de la serie. El único par de antihéroes con superpoderes que lograron escapar de las garras del mundo mutante, fueron Scarlet Witch y Kick Silver, estando en un área legal gris gracias a estar igualmente asociados con los Ax-Man, y Los Vengadores. Esto explica por qué las películas de Ax-Man de Fox, también incluyeron una versión de Kick Silver, un mutante hecho y derecho que se roba el show, en cada escena en la que aparece. Mientras tanto, Los Vengadores, era de Ultrón, presentó a los hermanos Maximoff, como ciudadanos de Sokovia que se ofrecen como voluntarios, para experimentar a manos de Hydra, otorgándole sus poderes, mediante la exposición a la Piedra del Infinito. En Wandavision, se revela que Scarlet Witch en realidad tenía poderes mágicos latentes como hechicera, que simplemente eran activados y mejorados por la Piedra del Infinito. Aunque algunos personajes del MCU han sido confirmados como mutantes retroactivamente, no parece que los gemelos Maximoff vayan a volver a su antigua herencia, como hijos de Magneto en el corto plazo. Top 7 La relación de Tony, Happy y Pepper es mucho más sencilla. Pepper, Pats y Happy Hogan, más allá de tener nombres aliterados, comparten la distinción de ser dos de los amigos más cercanos de Tony Stark. Si bien ambos comienzan su relación con Tony Stark, simplemente trabajando para él, se convierten en socios para toda la vida, tanto románticos como platónicos. La relación de los dos entre sí no se explora demasiado en el MCU, pero las versiones cómicas de los personajes presentan mucho más drama. En los cómics, Pepper, Tony y Happy son en realidad tres puntos de un complicado triángulo amoroso y ambos hombres apuntan a Pepper en varios momentos. El ganador final del afecto de Pats parece ser Tony, pero se puede argumentar que él es simplemente el premio de consolación después de que el matrimonio de Pepper y Happy fracasara. Top 6 La motivación de Thanos La cantidad de diferencias entre Los Vengadores, en Fenery War, y el cómic en el que se basó, El Guante del Infinito, es un tema lo suficientemente grande como para merecer su propia discusión. Sin embargo, la diferencia más notable puede ser simplemente la motivación de Thanos para acabar con la mitad de toda la vida en primer lugar. En las películas, Thanos habla extensamente de sus extrañas ideas sobre la asignación de recursos en las que los recursos del universo solo pueden compartirse si la población es sacrificada al azar, mediante un genocidio universal. Mientras tanto, las motivaciones de Thanos para causar tanta muerte en los cómics son mucho más emocionales. En lugar de fingir interés en el bienestar de los habitantes del universo, Thanos simplemente quiere impresionar a la personificación literal de la muerte en los cómics de Marvel, tomando la forma de una mujer hermosa. Este puede haber sido un ángulo demasiado extraño incluso para el MCU, cuando se trataba de su villano más aterrador jamás concebido, pero de cualquier manera, el propio ego de Thanos, es la verdadera razón detrás de su asesinato en masa sin sentido, sin importar la excusa que puede intentar. No olvides ver la segunda parte aquí en Ensign Tops. ¡Suscríbete al canal!